Marte. Es como el planeta, hermano de la Tierra. Es el cuarto planeta del sistema solar, que en mi punto de vista ya tuve vida. Porque se dice que en Marte ya tuve agua, y aún tiene pero en estado sólido. Si no sabes lo que es agua en estado sólido, es porque tienes una escuela como la mía xd. Pero lo que pasó con Marte. Creo que fue algo que hice el solo un asteroide, que hice con que el planeta se quede como está hoy. Desierto, seco, y sin oxígeno, que es imposible detener seres vivos, como en la Tierra. Sin embargo, estoy seguro de que fue un asteroide que puse el planeta así. El planeta es muy bonito, pero si estás dentro, ya no es tan bonito, porque te pasaría esto. xdxdxdxdddd. Marte es un planeta, que puede tener vida, sin problemas, no importa que sea el cuarto planeta, si Marte tuviera oxígeno, y con las temperaturas como en la Tierra, sería posible, tener vida. Pero por mi, Marte se puede quedar así hasta que los humanos desaparezcan, porque si no, van a joder el planeta como este. Espero que los planetas que puedan tener vida, estén muy lejos de nosotros, porque si no, los vamos a joder como la Tierra, los humanos son como un cáncer de planetas. Bien, volviendo a Marte. La temperatura media en Marte es menos 63 grados, con una temperatura máxima de 20 grados, y un mínimo de menos 140 grados. Casi imposible para seres vivos de la Tierra. La de 20 grados ya es una temperatura buena, pero las otras son mierda. Y su atmósfera es muy tenue, con una presión superficial de solo 7 a 9 pa frente a los 1013 pa de la atmósfera terrestre. Esto representa una centésima parte de la terrestre. La presión atmosférica varía considerablemente con la altitud, desde casi 9 pa en las depresiones más profundas, hasta 1 pa en la cima del monte Olimpo. Su composición es fundamentalmente. Dióxido de carbono, 95,3%, con un 2,7% de nitrógeno, 1,6% de argón y trazas de oxígeno molecular, 0,15%, monóxido de carbono, 0,07%, y vapor de agua, 0,03%. La proporción de otros elementos es ínfima y escapa su dosificación a la sensibilidad de los instrumentos hasta ahora empleados. El contenido de ozono es mil veces menor que en la Tierra, por lo que esta capa, que se encuentra a 40 kilómetros de altura, es incapaz de bloquear la radiación ultravioleta. La atmósfera es lo bastante densa como para albergar vientos muy fuertes y grandes tormentas de polvo que, en ocasiones, pueden abarcar el planeta entero durante meses. Este viento es el responsable de la existencia de dunas de arena en los desiertos marcianos. Las nupes pueden presentarse en tres colores, blancas, amarillas y azules. Las nupes blancas son de vapor de agua condensada o de dióxido de carbono en latitudes polares. Las amarillas, de naturaleza pilosa, son el resultado de las tormentas de polvo y están compuestas por partículas de tamaño en torno a 1 micra. La góveda celeste marciana es de un suave color rosa salmón debido a la dispersión de la luz por los granos de polvo muy finos procedentes del suelo ferruginoso. En invierno, en las latitudes medias, el vapor de agua se condensa en la atmósfera y forma nupes ligeras de finísimos cristales de hielo. En las latitudes extremas, la condensación del anídrido carbónico forma otras nupes que constan de cristales de nieve carbónica. La débil atmósfera marciana produce un efecto invernadero que aumenta la temperatura superficial unos 5 grados, mucho menos que lo observado en Danus y en la Tierra. La atmósfera marciana ha sufrido un proceso de evolución considerable por lo que es una atmósfera de segunda generación. La atmósfera primigenia, formada poco después que el planeta, ha dado paso a otra, cuyos elementos provienen de la actividad geológica del planeta. Así, el vulcanismo vierte a la atmósfera determinados gases, entre los cuales predominan el gas carbónico y el vapor de agua. El primero queda en la atmósfera, en tanto que el segundo tiende a congelarse en el suelo frío. El nitrógeno y el oxígeno no son producidos en Marte más que en ínfimas proporciones. Por el contrario, el argón es relativamente abundante en la atmósfera marciana. Esto no es de extrañar. Los elementos ligeros de la atmósfera, hidrógeno, helio, etc., son los que más fácilmente se escapan en el espacio interplanetario dado que sus átomos y moléculas alcanzan la velocidad de escape. Los gases más pesados acaban por combinarse con los elementos del suelo. El argón, aunque ligero, es lo bastante pesado como para que su escape hidrodinámico hacia el espacio interplanetario sea difícil y, por otra parte, al ser un gas neutro o inerte, no se combina con los otros elementos por lo que va acumulándose con el tiempo. Esto lo supe de libros y con la ayuda de Wikipedia. Bien esto es todo, dejen su comentario, de lo que piensan de Marte, adiós. Gracias por ver el video.